Primera Plana celebra contigo las fiestas de Navidad y Año Nuevo. Nuestro personal te desea felicidad, paz, prosperidad, buena salud y bienestar junto a los tuyos. Que en el 2016 se cumplan todos tus deseos y aspiraciones. Que sea un año cargado de energía positiva y tengas éxito en tus proyectos. Feliz Navidad y un excelente Año Nuevo te deseamos todos los que diariamente estamos en Primera Plana. Felicidades y gracias por preferirlos. ¡Gracias!